Música Se nos está acabando el tiempo, pero queda todavía. Para que resumamos un poco cuál es el punto de vista de ustedes con relación a los acontecimientos más trascendentes de este año y al mismo tiempo veamos algunas perspectivas. La última diáloga, la última tertulia, versaba sobre el tema de los partidos políticos y el régimen electoral. Y ahí pues sería importante comenzar por ahí resumiendo lo que ustedes creen sobre esto. ¿Qué se dilumbra a nivel partidario, a nivel de esto de las reformas electorales pendientes en la República Dominicana? Yo auguro que en República Dominicana a partir del año 2022 haya mayor fortalecimiento institucional, sigamos el camino hacia una sociedad más decente, donde nadie esté fuera de la ley, porque hay tres elementos en los países de América Latina que nos golpean muy duro. La pobreza, la desigualdad y la discriminación. En países como nuestros no somos iguales ante la ley y el imperio de la ley no ha prevalecido. Estamos comenzando. Es lo que llamamos el fin de la impunidad y el inicio de en contra de la impunidad, que estamos viviendo. Y eso es bueno. Los partidos políticos tienen que cambiar, definitivamente. En el último balance de participación ciudadana le llamamos la atención a que cambien y que todavía están en el sendero de poder cambiar. Porque si no, fíjense, Latino Barómetro le pone 21 de 100 a los partidos políticos de República Dominicana. Ya otros desaparecieron. Si siguen así, ese es el camino, a desaparecer. No le convencería al país que llegue uno a los otros tipos de partidón. Claro, porque yo lo que he dicho y que me excusen los demás. Yo conozco gente que son casados y se divorcian y después ambos por cada camino se divorcian y se casan y son felices. Sí, pero hay un riesgo también a los outsiders, que a veces no son democráticos, sino que son autoritarios. ¿Tiene su riesgo? Mira, yo creo que los partidos políticos son piezas importantes en la democracia y en ese sentido entiendo que tenemos partidos que están a punto de entrar en crisis. El Partido de la Liberación Dominicana y la resistencia de su liderazgo a producir relevos a tiempo ha generado un contexto que yo definiría como perreización del PLD. Porque se ha estado en un proceso de vaciamiento y que las cosas que se dan en un contexto determinado, en este caso todo el tema de la corrupción va también a seguir afectando un partido tan importante como es el PLD. Entonces, en ese sentido, yo sí auguro para el próximo año y espero sobre todo el próximo año... Partido Reformista, PRD también. Para el Partido Reformista se creía que con los resultados electorales iba a quedar desplazado totalmente... A falta de financiamiento. De todas formas... Lo seguimos financiamiento. Sí, le acaban de dar un oxígeno al Partido Reformista y al PRD. De todas formas, nadie, todo el mundo sabe lo disminuido de esos partidos políticos que apenas son casi simbólicos y que han sido absorbidos por el resto de los partidos políticos. De hecho... Los partidos de los tres coinciden en que el país, la sociedad dominicana, necesita partidos políticos para que la democracia se fortalezca. Pero las alternativas, los partidos con nuevas características frente a esta crisis que han tenido los partidos tradicionales, César... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha impedido que en República Dominicana se constituya una alternativa política? Progresiva. La introducción de Milicent es cómo pensamos, que viene el próximo año. Exacto. No como deseamos. No como deseamos. Todo va a depender. O sea, va a gravitar enormemente sobre el próximo año, sobre este gobierno, cómo siga evolucionando el tema de la pandemia. Porque el tema de la pandemia ha puesto al mundo patas arriba y se ha encarecido todo. Y todo apunta a que el encarecimiento de productos básicos se va a acentuar en el próximo año. Y muchos auguran que será un año de crisis. Todavía no habríamos... Podríamos haber caminado bastante en la superación de la crisis de la pandemia, pero todas las secuelas de esa crisis estarán presentes, dicen algunos, en el año próximo. O sea que, desde el punto de vista económico, el panorama es difícil. Independientemente de que se diga y que sea cierto que la economía dominicana sigue saliendo a flote. Sigue saliendo a flote, pero las dificultades que ha dejado la pandemia están ahí. Y eso sería cuestión de una otra discusión. Desde el punto de vista político, yo creo que nosotros estamos en una situación muy crítica en el sentido de que hay una disminución de la legitimidad de los partidos. Ya lo ha dicho Cándido, 21% de la gente dice que lo valora, ¿no? Entonces, eso es nada prácticamente. Pero votan por ellos. Eso es prácticamente nada. Pero votan por ellos. Hay una... El PLD está en crisis y se augura que seguirá su crisis. Es muy difícil que se recomponga hasta un punto significativo la fuerza del pueblo. Es posible, es posible por el trasiego que pueda haber de militancia del PLD hacia esa fuerza. Pero dejémoslo ahí. El PRM sigue con un una situación muy difícil de recomponerse. Hay diferencias incluso sobre cómo se va a institucionalizar la nueva dirección. Está el tema de que tiene una gran demanda su población, su militancia, una demanda de empleo que le resta posibilidad de manejarlo e incluso de manejarse institucionalmente. por lo cual a mí lo que más me preocupa es que tenemos una crisis económica, tenemos una crisis del sistema de partidos y no sabemos cómo eso puede repercutir a partir del año próximo y la amenaza de que ya nosotros nos hemos insertado en toda esta dinámica de lucha social. alternativa uno lo desea pero yo no la veo. ¿Pero y por qué? ¿Qué es lo que ha faltado? Uno ve a estas todas las progresistas en Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿por qué? La única alternativa y la única forma que yo pienso como militante de mis ideas es seguir insistiendo en la necesidad de una modificación de la conducta de los partidos en una exigencia de los partidos y una exigencia no solamente de su democratización sino de una exigencia en que esos partidos tengan como referencia los intereses de la mayoría de este pueblo que está mal. Muy bien, Cándido. Tendremos un nuevo régimen electoral. Espérate, Cándido, vamos a dar a la mujer que comience primero. Es que siempre es Cándido. No, oye. Vamos a dejarle, vamos a dejarle a Cándido. Ella se dio su turno. Lo que dice César es sumamente válido pero no se advierte para el 2024 nuevas alternancias y tú preguntas por qué. Exacto. Todavía el peso tan fuerte del caudillismo acuérdate que tuvimos tres grandes liderazgos. Pero el año que viene la pregunta también no era esa porque el año que viene no es un año electoral. La pregunta que hago ahora para concluir es si vamos a tener en el año próximo reforma del régimen electoral es importante. Dice César que ese es un requerimiento básico para hablar inclusive de posibles alternativas porque con el actual andamiaje jurídico-político es muy difícil que se construya. Pero hay un elemento que viene para el año próximo y se lo voy a decir muy brevemente y es esta tendencia que hay en el PRM de propiciar la reelección. Creo que el PRM no tiene otro candidato que no sea Luis hasta ahora, ¿no? Pero eso no es una cosa es algo que va a condicionar un poco también el gobierno porque el gobierno va a ser un gobierno preparándose para el 24 para el 24 hacer lo que no pero la pregunta sobre el régimen electoral Ya sabemos cómo cambian las agendas Eso también está sobre ¿Usted prevé que se pueda aprobar una modificación realmente o no? Yo creo que hay una voluntad política de impulsar las reformas tanto electoral como otras más que están pendientes y que este gobierno tiene el compromiso se ha comprometido con ellas nosotros que sufrimos lo que es no tener árbitros y que estamos decididos a trabajar para que eso no vuelva a pasar ¿Habrá nuevas sorpresas en materia de la lucha contra la corrupción el próximo año? Oh, claro que sí Claro que sí ¿Cómo así? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegará? Este es el gobierno yo no voy a decir lo que yo espero No lo voy a decir ¿Y por qué? No lo voy a decir Dígalo, hombre Dígalo Esto es sin censura No lo voy a decir No lo voy a decir No lo dice fuera del aire Y Olaya No, yo lo que espero es que algunas algunas vacas Sagradas dejen de ser sagradas Algunas vacas grandes incluso del gobierno dejen de ser sagradas Bueno, yo creo que Y asuma y que la justicia haga que asuman que asuman su responsabilidad ante hechos evidentes de corrupción ¿A qué se ha tardado refiriendo Olaya? I don't know Yo sé que muchas vacas dejaron de ser sagradas en este momento gracias a una decisión de presidente de la república que ha permitido que ha permitido que tengamos hoy una procuraduría independiente Ahora Ya te dije Olaya ahorita Gracias al pueblo dominicano que llevó por aclamación a un ministerio el pueblo independiente Reclamó a un ciudadano primero Cándido Acuérdate tiene que haber la sintonía ¿Cuántas cosas no hicimos? ¿Cuántas marchas no hicimos contra la corrupción? Con la corrupción y Danilo Medina no le hice caso Entonces no es solamente la sociedad tiene que haber también la sintonía con el Ejecutivo Tiene que existirlo pero yo quiero reivindicar el hecho de que ¿Qué hubiese pasado con este gobierno si no cumple con esa promesa el Estado? Eso es lo que le ha dado la masa Exactamente Bueno pues celebrando esa legitimidad y celebrando la participación de la ciudadanía vamos a concluir este balance político del año 2021 muy agradecidos y agradecidas de la participación de los sociólogos tanto el profesor César Pérez como Cándido Mercedes quien es parte de la familia de Uno más Uno y de la politóloga Olaya Dottel Muchísimas gracias Han estado brillantes los tres Y gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Amiga Amigos televidentes mañana tendremos el tercer programa para pasar balance a los temas económicos eso es lo que toca mañana con la participación de tres expertos en la materia estará con nosotros aquí Siriacos Siriacos Antonio Siriacos por supuesto profesor universitario vice decano de economía de la Universidad Autónoma de San Pueblo y próximo decano próximo próximo decano Apolinar Veloz estará aquí también con nosotros mañana él fue gerente general del Banco Central trabaja trabajado para el Fondo Monetario Internacional y es también profesor universitario y también nos vas a acompañar mañana es un hombre conocido bastante conocido conocido de la sociedad fue entre otras funciones fue director de impuestos internos en el gobierno y ahora es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y encargado de los asuntos económicos de ese partido de manera que es un panel que promete ser muy bueno como ha sido el de hoy y como fue el del primer día gracias a ustedes reiteradas Olaya Cándido Don Cándido y Don César dirigente de Maza y gracias a ustedes amigos y